El 7 de abril de 1614 falleció en Toledo el pintor Domenico Stetokopoulos. Quizá a bote pronto este nombre nos resulte poco familiar, pero si hablamos del greco probablemente nuestra memoria se verá desbordada por algunas de sus obras más conocidas, como el entierro del conde Orgaz, el caballero de la mano en el pecho, en fin, creaciones todas ellas basadas en esa interpretación ideal de la realidad. Su singular canon alargado, sus colores agresivos y luces contrastantes son buena muestra del manirismo, es decir, de esa última fase del renacimiento caracterizada por aquellos creadores que, como el greco, estaban hastiados de cumplir fielmente con las reglas de la tradición clásica y desearán quebrarlas a favor de un discurso mucho más personal. Ahora bien, para que el greco llegase a ser el pintor que conocemos, tuvo que pasar por diversas etapas desde su nacimiento en Candia, capital de Creta, en 1541, su estancia en Venecia o en Roma, hasta que en 1577 llegara a España, tal vez buscando la protección de Felipe II, uno de los mecenas más importantes de aquel momento, bajo cuyo patrocinio se estaba levantando el escorial. El greco se establecería definitivamente en Toledo, siendo aquí donde asimilaría esa espiritualidad tan característica de la España de la Contrarreforma, la misma espiritualidad de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Una vez desaparecido del greco, su obra y su figura cayeron en el olvido, cuando no fue vilipendiado, llegándose a fraguar la leyenda de su defecto visual para justificar el alargamiento de sus imágenes. Avanzado el siglo XIX, su pintura fue rescatada por aquellos jóvenes revolucionarios que encontrarían en el greco un referente de libertad absoluta. Por ello, no es extraño que ya en el siglo XX, Picasso, Giacometti, Francis Bacon o Modigliani se inspirasen en él. Espero que esta pequeña píldora audiovisual rescate también para vosotros la figura de este genial creador y si queréis conocer más, no dejéis de visitar la página web del Museo del Prado o del museo que lleva su nombre en Toledo.